Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo flash de Noticias NTV. Compartimos ahora los temas más importantes de la jornada. Estas son las noticias de Escobar, conmovedora marcha de silencio por una tragedia que enluta a Escobar. Una multitud estimada en 4.000 vecinos se congregó a partir de las 18 en la plaza de Belén de Escobar, en un respetuoso y estremecedor silencio que se extendió inquebrantablemente por más de una hora. El joven había sido asesinado en una entradera. Hablamos de Malvinas Argentinas. El Observatorio de Precios de Malvinas Argentinas calculó en un 6,6% la inflación en el distrito. Los medicamentos están entre los rubros que más aumentaron con una suba del 8,1%. La verdad que el concepto de índice de precios es un concepto un poco vago. Ustedes recordarán que en el año 2014 lanzamos por primera vez en toda la historia argentina un índice de precios a nivel nacional, que se llamaba IPC NU, porque era IPC Nacional Urbano, medía en las grandes ciudades. Pero lo que tratábamos de señalar en ese momento es que el índice de precios en realidad se computa como una canasta de productos que tiene que ver con las modalidades, las culturas y la historia de consumo y los patrones de consumo de cada lugar específico, que a lo largo y a lo ancho del país son bastante distintos. No solo cambian por cuestiones geográficas, sino también que cambian al interior de cada uno de los espacios geográficos según los diferentes sustratos sociales, según muchísimos aspectos. Por lo tanto, la verdad que ningún índice de precios representa realmente y de manera cabal cómo evolucionan los precios del consumo de cada uno de los grupos de los que estoy hablando. Lo mismo puede hablarse a escala individual. Lo que vos consumís, en qué gastás tu ingreso y la estructura de ese gasto no es lo mismo que lo que consumo yo, que lo que consume ella. De todas maneras, a nivel individual no tiene mucho sentido, pero uno de alguna manera hace un cómputo. Ahora, ese cómputo tampoco refleja la situación nacional. Es decir, que está esta simetría básica que es entre cómo se miden los precios a escala nacional y cómo se miden los precios de cada uno de los individuos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ante eso? ¿Qué es lo que se debe hacer ante eso? Las organizaciones de la sociedad civil, pero ni hablar las universidades. Involucrarse en otras formas de medir los impactos de la política económica vinculados a las diferentes realidades, por ejemplo, las realidades locales. Así que es muy importante esto, particularmente cuando hay un gobierno que ha mostrado una llamativa insensibilidad. Y la juventud festejó su día en el Bata Park. Freestyle fútbol, freestyle rap y skate fueron parte de las actividades que se vivieron este sábado en el Bata Park, como parte de los festejos del Día Internacional de la Juventud, iniciativa de la Subsecretaría de Políticas Públicas de Juventudes. El Día de la Juventud, que desde toda la semana nos venimos preparando para esto, desde la remodelación de la pista, con la integración de los chicos que vienen a participar acá, que vienen a hacer deporte, que vienen a practicar este deporte callejero que es el skate y que vino recién en este último tiempo con todo lo que tiene que ver con el desarrollo del deporte acá en Malvinas. Aprovechamos lo que es el campeonato de skate para integrar otras disciplinas, lo que es, suponete, hip hop, después freestyle fútbol, hubo eso. Y bueno, en otros eventos tenemos pensado ir sumando más cosas con la gente de juventud. Yo estoy de lunes a viernes de 16 a 20 horas y estoy dándole clase a los chicos y son totalmente gratuitas. Hay muchos chicos que carecen de oportunidades y bueno, generar estos eventos para que no solamente los conozcan, sino buscar integración. Hay que tener en cuenta que muchos de estos chicos hace unos años estaban encerrados en un lugar jugando con una computadora, con un videojuego. Bueno, hoy están haciendo deporte, vida saludable, al aire libre. Y bueno, destacar eso, ¿no? Y que también que participe la familia porque durante la tarde vienen a disfrutar lo que es el predio, el batallón municipal. Mientras que los papás comparten un mate, los más chicos pueden venir a hacer un deporte sano. Además, la exposición Dinosaurios se extiende una semana más donde se podrán ver réplicas de los dinosaurios en tamaño real. Esta exposición continúa en el Palacio Municipal, Avenida Presidente Perón 4276, los polvorines con entrada libre y gratuita hasta el 23 de agosto. Festejo del Día del Niño en Malvinas, Argentina. El próximo sábado 20 y domingo 21 de agosto, de 11 a 17, se llevarán a cabo los festejos o por el Día del Niño en el predio municipal Ex Batallón con espectáculos varios entre maquillaje artístico, teatro, circo y lluvos variados, entre otros. Bien, la verdad, muy bien. Dame qué fue lo que hicieron. Estuvimos viendo el sorteo, bailamos. Tenían pelotero, le dieron cartas, juguetes ahí adelante. Muy lindo. Y todavía se pintó las uñas ella, y agarraba unas plantitas. ¿Y qué me hicimos? Y la otra, mi otra nena que está con el hermano por ahí, se pintó la cara también. Ya son un poquito más grandes los otros que tenemos. Nos quedamos acá con la que se queda quieta por ahora. No solamente un día puntual, sino que ayer sábado en diferentes lugares, hoy domingo también en lugares donde fueron multitudinarios, pero sumado a que la semana que viene se va a hacer en lo que es el predio del Palacio Municipal, y la otra semana también en diferentes lugares de Malvinas Argentinas. Algo, la verdad, que es bastante amplio en lo que va a ser el predio del Batallón Municipal, sino también entendiendo que le buscamos un lugar, un espacio para que lo disfrute la familia también, ¿no? Para que pueda compartir el mate. Todos, más los chicos que van a estar desarrollando actividades, en lo que va a ser ese bosque a donde le vamos a dar una mirada diferente a lo que va a ser el festejo del Día del Niño. Noticias de Pilar desbaratan banda de delincuentes que se dedicaba a secuestros express. Operaba en el barrio Montecarlo de Delviso, los ladrones abordaban a las víctimas, las conducían a cajeros para obtener dinero y regresaban a las viviendas para obtener electrodomésticos. Esto se da en el marco de unos hechos delictivos que ocurrieron en el transcurso del mes pasado en el barrio Montecarlo, en el barrio Cerrado Montecarlo, jurisdicción de la comisaría de Pilar Séptima. En oportunidad, tres delincuentes cometieron ilícito a un habitante del barrio, en el cual lo privaron de la libertad en el vehículo particular, conduciéndolo a un cajero automático en donde le extrajeron la suma de 3.000 pesos, desde allí volvieron al domicilio, cargaron en el mismo vehículo del señor efectos personales como electrodomésticos y se fueron del lugar. La víctima en definitiva es abandonada en Garín, con su vehículo y regresó a su domicilio. Posteriormente, a los pocos días, hubo un hecho de similares características, en donde es víctima otra familia, con la misma modalidad, ingresan al barrio y les sustraen el vehículo y efectos personales. A partir de allí, se inician tareas investigativas, por intermedio de la comisaría Séptima, a cargo del comisario Artigas, con colaboración del personal de la Dirección de Investigaciones y bajo la conducción de la señora agente fiscal, Marínez Domínguez. Reunidos elementos de pruebas, como registros fílmicos, declaraciones testimoniales y demás elementos, se permitió determinar que la banda de delincuentes era de la localidad de Garín, que se movilizaban en vehículos generalmente utilizados en alquiler, de los denominados remis, en donde se acercaban hasta el lugar y desde allí cometían los ilícitos. Individualizados los delincuentes y los domicilios, se obtuvieron allanamientos, cuatro allanamientos en la localidad de Garín, que permitieron la detención de tres delincuentes, autores de los hechos, el secuestro de armas de fuego, municiones, electrodomésticos de los sustraídos a las víctimas y el desbarastamiento de esta banda. Piden a provincia que reactive la construcción de casas sociales. Se trata de un conjunto de 16 casas ubicadas en el barrio Loma Linda. La empresa que las estaba construyendo habría abandonado las obras en el año 2008. Y a partir de ahora, el certificado de antecedentes penales se podrá tramitar en Pilar. El intendente Ducoté y el ministro de Justicia, Garabano, inauguraron una oficina del Registro Nacional de Reincidencia, donde el vecino de Pilar podrá realizar diversos trámites administrativos que anteriormente realizaban en la sede de San Isidro. Esta nueva sede se encuentra en Tucumán 501. Sí, tratando de dar un paso más en acercar realmente a los vecinos estos servicios, que como dice ahí, la verdad que la idea es que sean sencillos, cómodos, rápidos. La gente va a poder tener su certificado de antecedentes o en 24 horas o en 5 días, según el trámite que elija. Y el servicio de atención, la persona entra, se deriva alguna de las 4 personas que están en atención, va a funcionar, si entiendo bien, de 8 y media a 4 de la tarde aproximadamente. Y vamos a realmente poder facilitar la vida a mucha gente que antes tenía que irse a otros distritos para poder resolver eso. Así que en la medida que vamos articulando esto del certificado de antecedentes, la capacidad de hacer documentos acá en Pilar, de ir mejorando todos los trámites de migraciones, vamos a darle realmente a toda la ciudadanía de este distrito y de los alrededores la posibilidad de contar con un Estado más ágil que le dé respuesta a sus necesidades. Habló del beneficio de la gente, pero también para la policía va a ser más rápido. Sí, claramente hay muchos procesos de investigación que implican mirar antecedentes y demás. Así que la idea de que esté en este edificio con la fiscalía, cerca de la policía, es integrando de alguna manera todo el servicio de justicia, el servicio de seguridad, para que realmente funcione con una respuesta a la altura de la que esperan los vecinos. ¿La idea es seguir incorporando esto también en otros lugares aquí en la provincia de Buenos Aires? Sí, se está avanzando también en otros distritos y además lo estamos haciendo en todo el país. Antiguamente el registro de reincidencia estaba solo en capital, lo cual generaba un montón de demoras para la gente y para los procesos penales. Hoy estamos en un esquema de extensión en todo el territorio. Hemos empezado por varios distritos de la provincia de Buenos Aires y acá la verdad que la gestión del Intendente ha sido muy ágil y muy rápida para permitir que esto ya esté funcionando el día de hoy. Lo estamos extendiendo y en paralelo también lo estamos extendiendo en términos electrónicos. Uno puede hacer gran parte de la tramitación vía internet, el tema del pago, el tema de empezar el trámite, sacar turnos a través de internet y también a través del número de la municipalidad que entonces uno ya, el trámite se hace mucho más cómodo. Y del mismo modo, como recién señalaba su colega, el tema de ayudar también a la fiscalía y a la policía también en esto que a veces demoraba mucho tiempo. Darabano, ¿cuáles son los principales desafíos que tiene la justicia para agilizar los tiempos? Más que nada en cuestiones de delitos, ¿no? Yo creo que en esto la justicia tiene un desafío y una deuda pendiente con la comunidad. Acá hay que distinguir dos niveles. Por un lado está la justicia local, que en este caso es la de la Provincia de Buenos Aires, y por otro lado la federal. Yo creo, por un lado, que falta un esquema con el cual estamos trabajando también con el Ministro Ferrari, con el Ministro Ritondo, en materia de coordinar la justicia provincial y la justicia federal. Y por otro lado es necesario un fortalecimiento de todo lo que es la fiscalía, desde el Ministerio Público, para poder avanzar con las investigaciones. Se necesitan en muchos casos, y es un tema largo, pero nuevos modelos de gestión y de trabajo para poder agilizar las investigaciones. Eso es una de las grandes deudas que tiene hoy la justicia. Nosotros del Ministerio de Justicia, a través del programa Justicia 2020, estamos no solo trabajando sobre la justicia federal, sino también sobre las justicias provinciales de todo el país, y sobre las fiscalías de todo el país, para tratar de generar este proceso de cambio, que, como se ha hecho hoy esta nueva oficina, que esté, por un lado, la justicia más cerca de la gente, que sea más accesible, y que los trámites sean mucho más ágiles. Hasta aquí los acompañamos con la información. Esto fue Flash de Noticias NTV. Y para el cierre tenemos preparado un homenaje por conmemorarse hoy, 17 de agosto, un aniversario más de la muerte del general Don José de San Martín. ¿Pero quién fue San Martín? Y San Martín es el padre de la patria y cruzó los Andes a caballo. Y es nuestro primer gran héroe de la liberación. Nosotras somos de Perú y para nosotras es nuestro libertador. Y mirá, se dice que San Martín pertenecía a la masonería. Por una cuestión y un juramento de caballero, no puedo hablar de ese tema. El general San Martín nació en Yapezú Corrientes, igual que Emilia. Como todos lo conocemos, es el libertador de América. Bueno, de San Martín, que yo sepa, sé que cruzó los Andes. Con el fin de liberar al país de las fuerzas extranjeras. Ese era nuestro cometido, la libertad y la república. Para eso peleábamos. Que nada, es un grosso, nada más. Como el Che. Y liberó Argentina, Chile y Perú. Sé que San Martín cruzó los Andes enfermo. Y el caballo era blanco. También que liberó Chile, Perú y creó la bandera de Perú. Yo sé de San Martín que hay un parque que lleva su nombre y con una escultura muy bonita. Que tu nombre honra y prez de los pueblos del sur, aseguren por siempre los rumbos de la patria que alumbra tu luz. San Martín, San Martín, San Martín.